hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo poder jugar al Monster Hunter Ultimate Generations de Switch ya que por ahí algunos me estaban preguntando que al momento de iniciar la partida no pueden crear a su personaje porque no les deja poner el nombre bueno esta solución se puede decir que es provisional es una medida solamente para aquellos que bueno les surge jugar ya que realmente no es una solución completa como tal y lo que tenemos que hacer básicamente es bajarnos un save de algún jugador que por ahí podemos buscarlo en internet de todas maneras yo les voy a dejar los archivos necesarios pero bueno necesitamos básicamente descargarnos un un save del juego obviamente este save ya tiene un personaje preconfigurado así que la forma fácil sería copiar este save directamente en la carpeta del juego y con esto ya podríamos iniciar no sería la forma más fácil pero bueno ahí buscándole en red y en algunas páginas encontré un pequeño programita que nos permite meterle un poco de mano a este ese save entonces básicamente yo les voy a dejar este este archivito este programita simplemente lo ejecutamos y es un editor de 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 las partidas por así decirlo entonces una vez que se abra el programita lo que tenemos que hacer es irnos a file cargar y buscamos nuestro archivo system o system backup ahorita les voy a explicar cómo manejar estos ya que realmente les voy a dejar solamente uno si no vamos a tener que modificar los dos y es como que un poquito más de trabajo entonces bueno abrimos el archivo system en abrir aquí esta pequeña ventanita que se despliega le damos aceptar y va a cargarnos aquí el perfil de del jugador por así decirlo entonces bueno obviamente aquí le podemos poner un nombre podemos ir modificando parámetros que básicamente no tengo mucha idea de qué signifique cada uno por ahí hay creo que páginas que se dedican a hacer a subir todos estos parámetros si lo aumentamos y le bajamos qué es lo que afecta realmente pero bueno básicamente lo que tenemos que hacer es irnos a ponerle un nombre irnos a donde dice player y aquí podemos seleccionar tanto cambiarle el género hombre o mujer este también las características de del pelo la cara y todos estos valores obviamente nosotros tenemos que ver cuál es el que le queremos poner incluso bueno iniciando obviamente el juego ahí creando nuestro personaje podemos ir copiando por ahí los diferentes valores porque obviamente al crear nuestro personaje nos va pidiendo todos estos valores pero bueno aquí en el juego nos lo da gráficamente y aquí no podemos verlo gráficamente entonces tenemos que ir sabiendo qué es cada valor entonces nosotros podemos irle ahí metiendo valores quitándole valores reduciendo aumentando podemos incluso este en el color de ojos el tipo de voz el tipo de ropa etcétera podemos moverle incluso a ítems un simple de parámetros que podemos ir cambiando a este save este pero bueno yo la verdad me perdí no sé moverle a todos entonces yo nada me dediqué a moverle el tipo de de características del personaje y el nombre básicamente con eso ya podemos personalizar un poco nuestro nuestro personaje obviamente los que le dediquen a este juego pues ya se pueden meter un poquito ahí a estarle moviendo y hay otro valor que ese no lo he podido cambiar que es el guild card que básicamente yo cuando voy a seleccionar mi partida me parece el nombre de este personaje del que lo creó y me aparece con las propiedades este que él generó en un principio o sea a mí me parece un personaje hombre con tal vestimenta y tal tales aditamentos ese valor solamente me aparece al yo seleccionar la partida y una vez que esté dentro del juego este el este el personaje cambia los valores que ya le modifique previamente porque de hecho aquí yo no puedo ni borrar el nombre al tratar de modificar el gear card id me marca un error aquí el programa no sé si yo le pueda generar uno por ahí en algún lado y poderse lo pegar aquí este o sea simplemente estos valores no los pude modificar básicamente lo que hice fue cambiarle el nombre las características de mi personaje incluso aquí podemos ir cambiando el color con estos parámetros RGB este hay más o menos irle moviendo y como les comento por ahí me encontré en inglés alguna información de cómo ir metiendo todos estos parámetros para ir teniendo ítems ilimitados y cosas así pero la verdad yo no le he metido mucho a este juego así que no tengo mucha idea pero bueno como les comento nombre, características de jugador le damos file le damos en guardar y aquí nos va a decir que ya lo guardó correctamente ya podemos cerrar este programita lo que sigue es ahora sí irnos a Yuzu le damos aquí a que cargue el emulador y bueno aquí esperamos a que me cargue la lista de juegos acabo de instalar unas cosas pero está un poco lento de por sí ven que se tarda nos vamos a donde está este nuestro juego Monster Hunter Generation Ultimate clic derecho le damos Open Save Data Location nos va a abrir esta pequeña carpetita aquí obviamente cuando ejecutamos el juego se crea este System este System Backup estos los pueden copiar a algún otro lado guardarlos como un respaldo o si no les importa simplemente lo pueden borrar vamos a copiar el System nada más y lo vamos a volver a copiar en este mismo lugar control V y a este le vamos a poner Backup bueno, guión bajo Backup Backup listo ya tenemos otra vez los dos archivitos que necesitamos incluso si no le ponen el System bueno, el System Backup al momento de iniciar la consola les va a decir que hay un error con el archivo de salvado del juego y que tiene que repararlo y lo va a crear automáticamente y ya no tendrían que tener mayor problema pero bueno yo lo creo de antemano bueno, ya lo creamos cerramos y ahora sí vamos a ejecutar el juego para que cargue un poquito el juego corre muy bien a 60 FPS básicamente en OpenGL y en Vulkan las configuraciones no hay mayor ciencia yo ahí les voy a dejar también la descripción del video el video para configurar Yuzu simplemente con la configuración básica el juego corre bastante bien aquí ya nos vamos a opcionar A que obviamente lo primero que tendríamos que hacer es irnos a opciones y cambiarle el lenguaje lenguaje y le ponemos en español una vez que le pongan en español va a reiniciar el juego y ya podemos continuar en español ya una vez que lo tengamos así le damos aquí en continuar y aquí nos va a aparecer el personaje tal cual lo tiene generado el shape que yo bajé como pueden ver aquí dice el nombre original que tenía y las características del personaje que tenía eso por más que le trate de mover ahí al editor no logré que se cambiara esto pero pues ya una vez este dentro de de la partida que esperamos a que cargue ya dentro de la partida ya se carga el personaje con los parámetros que yo le yo le modifique obviamente no tengo mucho conocimiento de este juego no sé si más adelante o yo a la hora que quiera puedo cambiar mi mi traje o mi apariencia pero bueno ya estando dentro del juego ya me aparece con el género que le cambié de mujer ya me aparece con el tipo de pelo tipo de ojos este la vestimenta base y creo que yo le puedo cambiar también el tipo de espada que puedo tener este etc en si el juego corre a 60 fps pero te lo estoy grabando con con un programita que me consume hay muchos recursos de este del equipo después ahí bajo a 40 y algo pero este en si el juego corre bastante bien digo esta es una solución provisional este es cuestión de que ustedes lo vayan revisando a ver si les sirve a ver si no les da algún problema o a ver si encuentran alguna solución a a como cambiar este la apariencia de nuestro personaje en el momento de cargar la partida este ya saben déjenlo en los comentarios y bueno esto sería todo espero que los que tenían este problema para iniciar el juego para los que querían jugar este juego esto sea suficiente y bueno pues ya saben dejen sus comentarios den like compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo